Gil es quien puede ayudar. Bueno, y seguimos respondiendo consultas aquí en Baires Directo. Ahora con la compañía del titular del ANSES, Diego Bocio. Gracias por venir, Diego, a responder las consultas. Que te cuento que la mayoría son del programa Procrear. Hay muchas dudas del programa Progresar. Es parecido. El Procrear ya se había anunciado. Sobre el Progresar, que es esto que permite estudiar a los chicos mediante una asignación. Contanos un poco brevemente de qué se trata, así repasamos. Bueno, básicamente la Presidenta de la Nación hace una semana anunció un nuevo derecho en la Argentina que tiene que ver con una asignación, una prestación a los chicos que tienen entre 18 y 24 años. Lo que veíamos es que hay mucha tasa de desempleo en ese sector. Triplica la tasa de desempleo del resto de la economía. En Argentina, concretamente hay 5 millones de chicos entre 18 y 24 años en la Argentina. Y un millón y medio de esos chicos no tienen trabajo, no estudian. Muchos de ellos, aún teniendo trabajo, ganan muy poco. Y no tienen posibilidades de tener una carrera en educación, en oficios, en la universidad. Entonces la Presidenta de la Nación decidió pagarle una asignación mensual de 600 pesos. Se paga el 80% en efectivo y el resto en la medida que se va acreditando que el chico va... Hay que presentar los certificados de estudio. Claro, hay que presentarlo. Exacto, hay un derecho. Ese derecho se accede por el nivel de ingreso, tanto de la familia como del chico, del joven. Una vez que se acceda al derecho, se sostiene el derecho con una obligación que planteó la Presidenta de la Nación en el decreto. Que básicamente el chico tiene que hacer un examen anual de salud y tiene que estudiar. Es decir, tiene que ir a una entidad educativa habilitada por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Dónde se puede acceder a esa lista de entidades donde se puede estudiar? En estos días, en la página web de la ANSES, hay un link de Progresar, va a estar toda la oferta educativa. Que tiene que ver con terminalidad educativa. Laura, para que sepas, casi el 50% de los chicos que están involucrados en este programa no terminó la escuela secundaria. Entonces, una de las primeras opciones va a ser la posibilidad de terminar la escuela secundaria. Ahora bien, hay chicos que dicen, che, yo no quiero volver a la secundaria. ¿Puedo hacer un oficio? Sí, se puede hacer un oficio. Esa lista de oficios, de instituciones educativas, universidades, para terminar la escuela secundaria, va a estar disponible en la página web y también en las oficinas de ANSES. El trámite es sencillo, hay que inscribirse en la ANSES o en la página web de ANSES. Hay que tener el CUIL y el DNI. Y una vez que se tiene el CUIL y el DNI, nosotros le informamos con un mensaje de texto si tiene el derecho. Y a partir de ahí se tiene que informular. Muchos que ya se inscribieron me preguntaban eso. O sea, por Twitter me decían, bueno, ya me inscribí, ¿cómo me entero? A partir de miércoles, a partir de hoy, los sistemas de ANSES van a estar preparados para que, en la página web hay un link que se llama Mi ANSES. Te incorporás en ese link, ponés tus datos y te aparece si tenés o no tenés el derecho. Con eso, después tenés que llenar un segundo formulario, que es el que acredita que está yendo a una institución escolar. Claro, igual ahora es difícil, porque en febrero no es la institución. O sea, en realidad, en marzo, con el primer certificado, se habilitaría el pago. Otra cosa que preguntan mucho, por ejemplo, Mónica, dice que cobra la Asignación Universal por Hijo, por su hijita, y quiere saber si se puede inscribir en Progresar. Una de las cosas que es compatible con el programa Progresar, o sea, de becas para... Becas no, asignación para los chicos de entre 18 y 24 años es la Asignación Universal por Hijo. ¿Por qué puede pasar? Una chica que tiene 20 años, en el caso de Mónica creo que tiene 21, tiene un hijo, cobra la asignación por su hija, pero capaz que quiere estudiar, quiere formarse para reinsertarse en la vida laboral. Bueno, la idea es esa, que estemos pudiéndole dar la asignación a esa familia. Vos te referías recién a los ingresos y de que el 50% de los chicos que se pueden inscribir no tienen trabajo. Bueno, por ejemplo, acá me preguntan, ¿qué pasa? Yo no tengo trabajo, pero mi papá uno cobra 3.000 y el otro 4.500 pesos. ¿Qué se hace en ese caso? Porque el grupo familiar tampoco tiene que superar la mínima. Exacto. Nosotros miramos primero al chico, si tiene trabajo o no tiene trabajo, y si tiene trabajo, si gana menos del salario mínimo vital y móvil. Que hoy es de 3.600. O sea, si un chico joven gana menos del salario mínimo vital y móvil, le corresponde. Siempre y cuando los padres tampoco ganen más de eso. En este caso no le corresponde porque la suma de los dos ingresos supera el salario mínimo vital y móvil. Más de que los padres estén separados, porque eso también me lo preguntan. Mis papás están separados y mi papá gana más del mínimo y mamá no tiene trabajo. Sí, sí. Siempre hay excepciones que son particularidades que se van a ver desde el Estado con una visita en la casa, si efectivamente no hay vínculo y demás. Pasa también con la Asignación Universal por Hijo, que en muchos pasos están separados, no les traspasa alimento, y hay casos particulares en donde se resuelve con un dictamen del Ministerio de Desarrollo Social. Pero en líneas generales, y para que tengamos claro, los chicos tienen que ganar menos del salario mínimo vital y móvil. Y los papás también, en su conjunto. En total, ese universo de los 5 millones de chicos, hay 1.555.000 que están contemplados con este derecho. Reciente hablé de Procrear y también preguntan por el plan Procrear, porque, por ejemplo, me dice Mario, desde Córdoba, que salió sorteado en el programa, pero la verdad que no le alcanza la plata con lo que le dieron. Dice, ¿me puedo volver a inscribir? ¿Puedo hacer algo? Eso, y mucha gente también lo pregunta. ¿O cuándo va a haber un nuevo sorteo de Procrear? Vamos por parte. Al que tiene el crédito, los créditos son hasta 400.000 pesos, más 100.000 pesos para comprar el terreno. No sé el caso concreto de Juan Carlos. Pero el crédito es hasta ese monto, y con ese monto uno tiene que desarrollar el proyecto. Lo que ha pasado en los últimos días, y esto sí lo anticipó el jefe de gabinete, y nosotros también, y estamos trabajando muy fuerte, es que muchos insumos de la construcción aumentaron injustificadamente. ¿Y por qué decimos injustificadamente? No lo decimos por una cuestión discursiva, por una cuestión de barricada. Lo decimos porque esos insumos tienen dos componentes. Insumos locales, piedra, minerales, que no se exportan, que no tienen mercado internacional, y logística, que no tuvo ninguna variación en estos días. Con lo cual, lo que advertimos es que esos aumentos desmesurados, nosotros no los vamos a permitir. En definitiva, vamos a estar trabajando con los distintos organismos del Estado para que retrotraigan los precios y para que efectivamente alcance con los insumos y con el crédito para construir la vida. ¿Y Mario puede hacer su casa? Bueno, hay que ver en Mario la situación particular, si aumentó su ingreso, pero en definitiva, la apuesta es, no hemos tenido casos de familias que no han terminado su casa. La familia tiene un crédito y habitualmente incorpora algo de ahorro o tiene algún pequeño ingreso adicional o el aguinaldo que lo pone en su vivienda y la termina. La verdad que lo que hemos visto a esta hora del programa Procrear, que no tenemos morosidad, que la gente termina su casa, y bueno, estamos luchando muy fuerte para que los ajustes de precios no trunquen el sueño de terminar su vivienda, ¿no? Todos quieren tener su vivienda propia. Gracias, Diego, por venir y vamos a seguir respondiendo. Recuerden, arroba baile directo. Gracias. Gracias, gracias. 22.8 a la actual temperatura y a pesar de que no hay sol, ella no pierde el color, es increíble. ¿Viste cómo me dura? La verdad que me gusta mucho. Y es que soy como trigueña, tomo sol y enseguida me bronceo, es así. Y me dura, y uso protector, esa es la clave.